bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube recuerda que si al igual que david te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno lo que david 3dk nos comenta en esta ocasión es lo siguiente qué onda tocayo cómo te trata la semana y cómo sigues de salud cuál es tu opinión sobre por qué todas las grandes producciones que están saliendo son fracasos financieros a pesar de hacer muchos millones de dólares en taquilla será porque todos quieren que generen lo mismo que avatar o avengers endgame has tenido la posibilidad de comparar el blu-ray de avatar versus la versión en 4k que está en disney plus yo note que mi blu-ray se ve un poco borroso y con los colores un poco más verdosos que los de disney saludos desde cuautitlán méxico primero que nada vamos a responderla david porque hay estas diferencias entre el blu-ray normal de avatar y la versión 4k de disney plus esta es una pregunta muy sencilla de responder y es porque tradicionalmente digamos que son correcciones de color un tanto distintas en ocasiones también tiene que ver con las limitaciones técnicas de el formato el blu-ray normal recordemos que tiene una profundidad de bits de solamente 8 mientras que los blu-rays 4k o las versiones 4k de streaming pueden tener 10 bits o incluso 12 bits en ocasiones cuando es dolby vision entonces esto puede crear una discrepancia entre ambas versiones a pesar de que partan digamos del mismo archivo fuente a veces este tipo de compresión en los colores en la profundidad de colores puede hacer que si se alteren un poco las versiones a pesar de que digamos que originalmente se veían prácticamente iguales esto lo podemos ver en muchos blu-rays contra blu-rays 4k por ejemplo con hdr esto sucedió por ejemplo en de revenant esta película protagonizada por leonardo dicaprio sufre exactamente de eso la versión en blu-ray 4k con hdr se ve sumamente natural mientras que la versión en blu-ray tradicional se ve un tanto verdosa igualmente los colores en de lego movie en la versión con hdr se ve muy pero muy natural hay un contraste bastante bueno entre los distintos colores que aparecen en pantalla mientras que la versión en blu-ray podemos ver que en general la imagen puede tomar un cierto tono blanquecino tal vez amarillento hacia verdoso esto también solía pasar entre las versiones en blu-ray normal contra las versiones en dvd y todo esto tiene que ver con la compresión eso es yo diría en la mayor parte de los casos pero en algunas ocasiones puede resultar por otros aspectos como que tal vez una persona hizo los colores para una versión en blu-ray normal y otra persona hizo la corrección de color en hdr también recordemos que los televisores tienen dos modos de visualización uno es la versión sdr y otro es el modo en hdr y son calibraciones diferentes esto puede resultar en que el balance de blancos en la versión sdr sea un poquito más verdosa que la versión en hdr también por ahí podría ir ese problema pero yo diría que es bastante común y en la mayor parte de los casos tiene que ver con la compresión o el códec de vídeo que se utiliza recordemos que ahorita estamos utilizando h265 y antes se utilizaba h264 entonces todo este tipo de cosas cambian la forma en que se termina comprimiendo tanto los colores la resolución la tasa de bits etcétera entonces es importante que tomen eso en cuenta y ahora vamos a platicar sobre los fracasos financieros yo sinceramente no creo que nada de esto tenga que ver con las expectativas que tiene la industria tenemos algunos casos donde tal vez si podría afectar la expectativa como es el caso de indiana jones and the dial of destiny esa película pues si tiene un presupuesto demasiado demasiado grande y yo diría que indiana jones para esta época pues ya es una franquicia que está un poco atrasada es una franquicia que tuvo mucho éxito en los años 80s tal vez algunos remanentes en los 90s en los 2000s vimos una última entrega pero no diría que era esa franquicia esa propiedad intelectual que empujaba a la gente a las salas de cine pero en la mente de los productores siempre ha quedado esta idea de que es una gran franquicia y la realidad es que indiana jones pues es una historia es una entrega de películas que ha ido de más a menos jamás ha logrado superar esa primera entrega en cuestión de taquilla y no estoy diciendo que indiana jones sea malo o sea a mí me gusta indiana jones me gusta sobre todo la segunda y más o menos la tercera película la cuarta no me gustó absolutamente nada y pues esta última no la he visto pero en cuestión de taquilla en cuestión de propiedad intelectual yo siento que es una franquicia que ya está un poco anticuada como que no veo a las audiencias actuales diciendo quiero ir a ver indiana jones pero bueno ese es un caso muy en concreto esa película tenía un gran pero gran presupuesto y pues era evidente que necesitaba que mucha gente fuera a las salas de cine para que el filme fuera todo un éxito pero ahora también recordemos que esta película es de la época de la pandemia estaba en producción durante la pandemia y todo ese tipo de obstáculos fue lo que también hizo que el presupuesto se terminara inflando demasiado entonces pues tal vez este tipo de propiedades ya no son el tipo de películas que está buscando la audiencia actualmente pero yo no le atribuiría que como les dije que la industria está esperando que cada película que saquen cruce la barrera del billón de dólares creo que no es ese caso a mí me parece que la industria se disparó en el pie a sí misma ya se los he platicado en otros vídeos lo hice durante la pandemia lo hice hace algunos meses la realidad es que las plataformas de streaming son un mal que llegaron a la industria todo el mundo le apostó a las plataformas de streaming todo el mundo quería sacar contenidos exclusivos en estas plataformas y empezaron a gastar muchísimo dinero en estas producciones originales y qué pasó y qué pasó y qué fue lo que yo les dije hace ya muchísimo tiempo es que estas plataformas de streaming no son negocio todas las plataformas de streaming están teniendo pérdidas en su momento se los dije de netflix y fue hace un par de años dos años un año y medio que netflix comenzó a generar ganancias simplemente pensemos en cuánto tiempo netflix tardó en lograr que este negocio del streaming y le funcionara entonces pues están estas nuevas plataformas como hbo max que ahora se llama max también tenemos disney plus star plus en eeuu hulu paramount plus etc están llegando a la industria y y quieren generar ganancia inmediatamente la realidad es que no es tan sencillo y pues se han terminado endeudando muchísimo ya estamos viendo que disney está cancelando muchísimos de sus proyectos igualmente la parte de fox que también ahora es parte de disney también ha cancelado muchísimos proyectos igualmente warner bros están comenzando a volver a licenciar todas estas franquicias para que salgan en otras plataformas de streaming hay películas que eran originalmente de disney plus ya las terminaron sacando y ahora las están pasando a otras plataformas de streaming y todo esto tiene que ver con que no es un negocio redituable yo creo que ya estamos llegando al final o mejor dicho estamos llegando al comienzo del final de las guerras del streaming como se los dije yo creo que va a quedar netflix va a quedar amazon prime video apple tv plus y párenle de contar disney plus tal vez por ahí llegue digamos a sobrevivir pero no va a ser este esta gran gran plataforma que nos plantearon en un inicio no está resultando esa fórmula y el problema es que ellos solo se terminaron disparando en el pie como les dije hace algunos momentos porque porque por ejemplo películas de pixar películas de pixar durante la pandemia estuvieron saliendo directamente en la plataforma de streaming unas cuantas películas de disney salían en el cine y posterior a un mes un mes y medio ya terminaban saliendo en la versión de streaming y esto fue un gran problema porque ahora la gente siente que pues no necesita ir al cine a ver el último estreno sino que simplemente puede esperar un mes y medio un mes a que llegue esa película que querían ver a la plataforma de streaming y esto es algo que pues en un inicio los exhibidores díganse las cadenas de cine pues estaban luchando porque no sucediera recordemos que la ventana de exclusividad de cines era de tres meses esto que significa una película se exhibía en cines y en el momento en el que se quitaba la película de cartelera tenían que pasar forzosamente tres meses para que el estudio pudiera sacarle en formato físico en video on demand etcétera actualmente esa ventana de 90 días se redujo a 45 e incluso hay algunas películas que no pasan ni dos ni tres semanas y ya están en una plataforma de streaming esta fue una estrategia que los estudios quisieron empujar a fuerza y ahorita pues estamos viendo que las plataformas de streaming ni están teniendo éxito y al mismo tiempo pues la gente ya no está yendo a las salas de cine al menos que sea una megaproducción que exija verse en la pantalla grande y por eso cosas como la sirenita que es un filme que ya no se siente tan espectacular tan épico sino se siente ahí como una producción mediana con demasiados efectos visuales sin demasiadas cosas que proponerle a la audiencia para que vaya a la sala de cine pues son películas que no están teniendo el éxito suficiente y pues ahorita que salió la sirenita en cines mucha gente incluyéndome no la fuimos a ver a la sala de cine porque porque dijimos no es una película que me urge a ver ya me conozco esta historia mejor me espero a que salga en la plataforma de streaming de disney plus no es una película que necesite ver en una pantalla gigante con sonido increíble etcétera y pues disney y otros estudios que empujaron esta estrategia de lanzar prácticamente simultáneamente sus contenidos sus producciones tanto en streaming como en cines se están dando cuenta pues que sus propiedades están perdiendo mucho valor la gente y esto es históricamente la gente cuando ve que una propiedad se estrena en televisión ya no le da la importancia que le daba cuando se estrenaba en cines ir al cine es un evento y esto claramente lo podemos ver con pixar pixar cada vez está produciendo contenido que no tiene éxito y es que pixar fue uno de los estudios más afectados por esta estrategia del streaming cuando vimos que soul salió directamente en streaming también está otra película de del niño sirenito que en este momento no me acuerdo luca salió igualmente en streaming cuando estas propiedades que prometían mucho ya no son estrenadas en cine pues estas producciones o al menos este estudio termina perdiendo valor y entonces estamos viendo que no están llenando la taquilla no está habiendo el éxito que antes se esperaba y ahora yo creo que todo esto también al mismo tiempo son digamos pequeñas cositas que están sume y sume para que las películas no recauden lo que deberían pero ahora también creo que estos factores solamente son granitos de arena que están sumando al fracaso de la taquilla porque porque también hay otro aspecto que es muy importante y es el aspecto de las películas de superhéroes como que estamos ya llegando al punto que le pasó por ejemplo a los westerns que son películas que tuvieron muchísimo éxito durante una época y posteriormente fueron disminuyendo en su éxito con los superhéroes después de avengers endgame yo siento que llegamos a ese punto ya el interés no está ahí yo me acuerdo que cuando salió avengers infinity war y avengers endgame cualquier persona cualquier persona que te encontrase en la calle te decía voy a ir a ver esa película estaban interesados y después de que terminó digamos como ese evento épico que concluía las 18 películas creo que eran 18 películas anteriores de marvel pues ya la gente le preguntas oye fuiste a ver la última película de marvel no pues es que ya no le estoy siguiendo el hilo y ahora también al mismo tiempo para poder seguirle el hilo a toda la historia tienes que tener disney plus para entender esto de los multiversos tuviste que ver war y para entender más o menos de qué va lo que es un multiverso tuviste que haber visto wanda vision tuviste que ver muchos contenidos que la gente en muchas ocasiones no está dispuesta a pagar están fragmentando a su propia audiencia entonces pues está llegando un punto en el que la gente dice es que ya me da flojera ponerme al corriente a pesar de que yo me dedico a ver películas a ver series en algunas ocasiones pues yo no he visto por ejemplo jokai ni tampoco esta serie de falcon and the winter soldier son series que ya dejé totalmente de lado porque no me despiertan interés pero ahora para seguir la línea de continuidad dentro de marvel yo tendría que estar suscrito a disney plus lo cual estoy pero solamente lo utilizo como algo de trabajo no lo utilizo porque realmente me interese ver ese contenido y tal vez hay unos fanáticos que si son muy apasionados que ven cada contenido de marvel pero a cada rato está saliendo contenido de marvel y es imposible seguirle la línea para gente que tiene que hacer otras cosas en la vida yo diría que en ese aspecto hay una sobresaturación y cuál era el tipo de cine que estaba llenando las salas en los últimos años pues era el cine de superhéroes pero al momento de que hay todos estos fracasos de que las películas no se sienten bien construidas pues cada vez la gente dice realmente valdrá la pena invitar a mis tres hijos a ver las películas de marvel cuando las últimas han estado bastante malas y voy a tener que gastar mucho dinero para llevarlos pues ya comienza a pensarse dos veces y mientras no hagan un producto consistente pues va a continuar el declive de estas películas de las películas de superhéroes y seguramente en los próximos años en los próximos meses vamos a ver que algo va a llegar a llenar ese vacío pero nuevamente como les digo todo esto que les estoy mencionando creo que son distintos factores que están sumando entre sí para que estemos viendo este fracaso en taquilla otro factor que creo que está siendo muy importante es el tema de la inclusión miren yo estoy totalmente a favor del tema de la inclusión pero no la inclusión forzada sino una inclusión que se sienta natural por ejemplo recuerdo que en the beauty and the beast la versión live action con emma watson descubrimos que lefu era parte de la comunidad lgbt pero pues cuál era la relevancia de hacer a lefu parte de la comunidad lgbt lo entendería perfectamente si lo hubieran enfocado desde la versión animada en la versión animada era muy claro que lefu estaba enamorado de gastón pero en esta versión live action no era tan tan evidente y convertir a un personaje en parte de la comunidad lgbt solamente porque si a mí me parece por ejemplo un insulto es lo mismo que sucede cuando vemos elecciones políticas que vemos que una mujer se va a postular como presidenta está perfecto que una mujer sea la presidenta de un país me parece excelente pero no me parece correcto que vayan con la bandera de que debe de ser presidenta por el simple hecho de ser mujer no debe de ser presidenta porque es capaz porque es inteligente porque es bondadosa porque es honesta porque tiene cualidades que tiene que tener una persona que apunta a uno de esos puestos pero el simple hecho de que una candidata llegue a decir es que tienen que votar por mí porque simplemente soy mujer me parece que es algo que va en contra incluso del feminismo a mí me hubiera parecido increíble que en the beauty and the beast hubiera un personaje de la comunidad lgbt pero que no estuviera ahí para decir ya cubrimos la cuota que necesitábamos de inclusión sino que realmente fuera un personaje que justificara su inclusión en la historia que hubiera una razón de ser de ese personaje que fuera un personaje nuevo o incluso que fuera el mismo lefu pero que esa parte de él fuera relevante para la historia porque si no terminamos cayendo en que estamos definiendo a una persona o a un personaje simplemente por su orientación sexual y eso termina siendo un aspecto muy superficial que no termina dictando quién es esa persona quién es ese personaje en la vida real nosotros tenemos amigos que son parte de la comunidad lgbt y personas que son heterosexuales pero nosotros no vamos por la calle diciendo a mi amigo que es parte de la comunidad lgbt o mi amigo que es heterosexual no porque eso no es relevante simplemente es mi amigo y es mi amigo porque es una buena persona porque es alguien preparado porque es alguien que estudió porque es alguien honesto porque es una buena persona eso es lo importante de la inclusión que no sea el aspecto para llamar la atención no terminar definiendo personas o personajes a partir de esos aspectos que deberían de ser banales no nos debería de interesar si son heterosexuales o parte de la comunidad lgbt simplemente son personas y eso es algo que tiene que entender hollywood y pues ahora estamos viendo que la industria comienza a empujar a que estos personajes que claramente eran hombres que claramente tenían ciertas características pues ahora se han cambiados por ejemplo por personajes femeninos y cuando vemos a esos personajes femeninos vemos que en su psicología en su forma de actuar son hombres pero simplemente les pusieron a una actriz para poder cubrir su cuota de inclusión y esto es el típico gender swap hay ocasiones donde el gender swap está hecho perfectamente pero realmente en la mayor parte de los casos solamente está siendo realizado por cuestiones de marketing y esto es algo que entiendo perfectamente desde el punto de vista financiero para los estudios porque evidentemente pues con ciertas franquicias han llegado a un techo ya no pueden tener más audiencia porque ya han cubierto todo el mercado tal vez masculino o todo el mercado femenino y entonces tratan de hacer estos personajes o franquicias híbridas que apunten a un mercado mucho más global y esa es la idea de la inclusión en la industria cinematográfica pero no es una verdadera inclusión la inclusión no se trata de hacer evidente que una persona es algo por ciertas características sino es tratarla como otro personaje más otra persona que existe en ese mismo universo en esa misma historia y eso es lo que no entienden los estudios yo sé que algunas audiencias han visto esto como que es progre que los estudios lo hacen para quedar bien con la gente realmente no tiene que ver con eso tiene que ver con un aspecto financiero como les digo poder llegar a un público mucho más amplio que la gente se puede identificar y se vuelva fanática de cierta franquicia pero no tiene que ver como tal con que los estudios quieran quedar bien con cada persona es una razón completamente mercadológica y financiera lo cual es entendible pero eso no es una inclusión y creo que ese es otro factor que está afectando porque la gente la gente no es tonta el público no es tonto el público cuando ve que le intentan forzar este tipo de declaración política o que parece política porque como les digo realmente es una declaración financiera pues el público se empieza a hartar se empieza a enojar porque la sirenita es afroamericana era muy evidente que no tenía que ser afroamericana yo no tengo ningún problema con que la sirenita sea afroamericana yo no tengo ningún problema con que no sea pelirroja con que tenga cabello rubio o que tenga cabello castaño no importa porque eso no es lo que definía ariel en la primera película pero el problema es que se empieza a sentir forzado el que se sienta forzado es el problema si hubiera sido tal vez la única película de disney que hace este tipo de cambio y ya en pantalla ya vemos que estaba muy bien justificado hubiera sido un aspecto que no hubiera generado problema alguno aquí la cuestión es que disney ya trae todo un bagaje de que simplemente está haciendo que ciertos personajes cambien tanto en marvel como en las películas de pixar como en los remakes de los clásicos sin una justificación verdadera se termina sintiendo como algo innecesario es algo que atrae la atención de manera innecesaria nuevamente si la actriz afroamericana que salió como ariel hubiera sido la mejor actriz del mundo o la actriz que más se asemejaba en su forma de ser en sus características para interpretar ariel yo hubiera dicho está perfecto lo hubiera visto en pantalla y hubiera dicho perfectamente entiendo por qué eligieron a esta actriz como en su momento eligieron a michael keaton como batman cuando nosotros nos enteramos todo mundo odió que michael keaton iba a ser batman pero cuando lo vieron en pantalla terminaron amándolo y fue un momento en que todos dijeron ah ya entendimos por qué lo eligieron porque eligieron a heath ledger como el joker originalmente nadie lo quería como ese personaje si por ejemplo en una película de disney eligieran a un actor mexicano para interpretar no sea mowgli en ese caso pues no hace sentido alguno y yo me sentiré insultado como mexicano porque están intentando forzar la inclusión de un mexicano sin justificación alguna simplemente porque es mexicano no porque sea talentoso no porque tenga características similares a mowgli sino porque simplemente es mexicano y definir a una persona porque es de cierta nacionalidad de cierta orientación sexual de ciertas preferencias siento que es quedarnos en el plano que es sumamente banal la inclusión se trata de que las personas sean iguales ante los ojos de todos no que sea algo forzado y entonces pues al mismo tiempo disney utiliza toda esta inclusión forzada como herramientas de marketing lo que terminan promocionando es que están haciendo esta inclusión yo me acuerdo que cuando fui a ver beauty and the beast la versión live action este remake pues ni me enteré que le fu tenía una orientación sexual diferente al heterosexual pero posteriormente días después salió una noticia o incluso nos no recuerdo bien si fue antes del estreno de la película o posterior pero en esas noticias salía que disney había declarado que le fu tenía una orientación sexual que pertenecía a la comunidad lgbt y entonces yo dije cuál es la relevancia de hacer eso porque disney nos está diciendo que cierto personaje tiene una orientación sexual si para la historia para la película no fue relevante pareciera más que lo están tratando de gritar de anunciarlo para intentar atraer a cierta audiencia a la sala de cine y es en ese momento donde estas comunidades la comunidad afroamericana la mexicana lgbt las minorías se empiezan a convertir en una herramienta de marketing un objeto para las industrias y entonces yo creo que esto es otro aspecto que le comienza a sumar a pues todo este declive de la taquilla yo creo que en algún punto vamos a ver que va a llegar otro género otro tipo de película y va a llenar ese hueco y va a ser bastante interesante ver hacia dónde va a ir ahora la industria cinematográfica algunos me van a decir seguramente en los comentarios no es cierto lo que va a seguir siendo exitoso y va a ser exitoso toda la vida pues no ya lo hemos visto históricamente en industria cinematográfica digamos que va por etapas el cine de vez en cuando tiene géneros muy exitosos pero tradicionalmente estos géneros duran aproximadamente entre 5 y 10 años y después nuevamente desaparecen y llega a otro género u otro nicho de mercado y acapara la taquilla yo estoy emocionado por ver cuál va a ser el siguiente paso ahorita por ejemplo pues vamos a tener la película de barbie y openheimer que creo que son dos filmes que realmente llaman muchísimo la atención a la gente para irlas a ver al cine creo que ambas películas no son filmes que tenemos en nuestra mente como que van a salir una semana o un mes y medio después en plataformas de streaming entonces la gente quiere ir a verlas a las salas de cine creo que eso es lo que se necesita que las películas no se sientan como algo desechable que se avientan al tiradero de las plataformas de streaming como son disney plus como son paramount plus como son hulu star plus etcétera y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir en instagram o twitter como david arce y un bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima